Centenas de niños de 18 comarcas y 32 barrios del municipio de Masaya disfrutaron de las piñatas que promovió el buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Los infantes recogían los caramelos que caían de las piñatas, mientras los padres de familias contentos observaban como sus hijos e hijas crecen en un país con amor, paz y desarrollo. Donde las familias cada vez mejoran sus condiciones de vida. Que se divierten, que tiene el derecho a divertirse. Pues que yo me dé cuenta de no, porque vivía trabajando. Pero ahora con este sí estamos con el de la mano y nada más. Durante la actividad se recordó la importancia de ir a clase durante el año electivo 2016. Por ello el llamado a los padres de familias para que apoyen a los niños y niñas a que reciban el pan de la enseñanza, que es gratuita, en el sistema de educación del Estado. Y el cual es promovido por el buen gobierno del Frente Sandinista. Poniéndoseme las pilas porque dentro de poco, es decir, el próximo año, vamos a empezar también las clases. Así que se me van poniendo las pilas a estudiar, para que también las seguimos celebrando el próximo año. Así que feliz año 2016. Las familias de los barrios y comarcas de Masaya se unieron a esta alegría, donde todos los infantes estaban invitados. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Españagua.